Bueno, con esto que hemos visto de integración del Hapri, vamos a ver un clásico que no ha traído los procesos, pero que realmente son muy bonitos de ver, que es el que llamamos nuestro clásico Gore, que es la famosa bombona del bitano, porque como comunicación corporativa de Resol es una excepción, pero es muy institucional, y para un objeto como Bombonas, que quería que fuera un público indeterminado, muy ama de casa, lo que a mí me ofrecería un poco en el texto de Botaner, realmente estaba detrás de todo esto. No es el original, es otro, donde además no encaja muy bien porque la chica es elegante y tiene un pelo de marcoja, entonces una chica también hace un pelo de marcoja como que no va a dar mucho, la otra era más cachocheta y era más simpática. Y hay otra manera, y es que a pesar, digamos, de que realmente era un esportal excéntrico, se estuvo reponiendo año tras año. A la modelo la pagaron un 10 o un 20% más cada año por recortación de derechos. Pues llegó un momento que la modelo se negó a renovar porque decía que estaban encasilladas como la modelo de Butano, y que entonces ya no podía hacer ningún tipo de papeles, y no tenía por qué. Con lo cual se discontimó, lo cual también quiere decir, y son esos pequeños marces de solución que van a hablar de ellos, y es que si tú quieres hacer una campaña durante 10 años, más vale de comprar los derechos durante 10 años. Lo otro que sale de comprar los derechos durante un año, lo quieres renovar, pues después esta chica se ha casado con el ministro del interior y no le apetece. Y estás comiéndole por. O sea, que ese tipo de cosas, y muchas más, hay que ir saliendo de nuestro malefónico. Pues vamos a ver nuestras Repsol Butano. ¿Qué hay de la revisión? A esta instalación ya le toca. Pero... Ni peros ni nada, queremos la revisión de los 5 años que marca la ley. Y que nos la haga el servicio oficial de Repsol Butano. Tranquilizaos, ya me han avisado, les estoy esperando. Son tan expertas. Y tan profesionales. Te dan tanta seguridad, a mí no me toca a nadie que no sea del servicio oficial. Además, solo me cobran la tarifa Repsol Butano. Y saber que estás en buenas manos. Aquí estamos. ¡Suspeños! Buenos días señora. Servicio oficial. Servicio oficial de Repsol Butano. Llámenos. Repsol. Su instalación revisada y certificada para los próximos 5 años. Repsol. Lo mejor para tu hogar. ¡Suspeños! Aquí hay una integración. Por una parte, hemos integrado en 3D, que es una voz buena dentro de la cocina. Que rodamos. Pero por otra parte, integramos las caras rodadas dentro de la mano en 3D. Porque otra anécdota de este rodaje es que, antes de hacerlo, hicimos dos personajes. Uno con cara de verdad, personas rodadas integradas, y otro todo en 3D. Para que escogiera, Repsol, que se puede ver en ese grupo, cuál le gustaba más. O sea, que hay una doble integración. Caras en 3D y 3D en el fondo. Y, bueno, uno más, para recordar el apartado de esta integración en 3D, que es el 3D puro. Que a mí me gusta mucho. Le llamo la Cartanier de Turquín. Porque es un clásico absoluto. Y a ti no lo recordáis que es valerina. Y es de las pocas primeras versiones en 3D. Antes hablabas de que el 3D era una acción artificial de la publicidad. Y como relacionamiento multinacional para LITAS. Para LITAS. Una buena amiga, os voy a presentar la fregona amarilla, ballerina como yo. Resistente y absorbente, seca todo fácilmente. Ballerina, ¡qué creación! Rápida es como yo. Entre la mano ahora la puedes lavar. Como muera te volvió a quedar. Limpia la cocina, deja limpio el baño. Y para tus suelos no hay nada mejor. Deja todo relucite, le da brillo al salón. Ballerina, la fregona amarilla como yo. Ballerina para ti. Ballerina para ti. Bueno, hay que comenzar, como dice Carlos, que esto ahora no sería tan extraordinario, pero que en su momento realmente es la novedad. Bueno, es material de la PP, la Pre-Production Meeting, que es aquello que tienen que aceptar. Pensad que si esto iba para toda Europa, pues que no valía cualquier cocina, porque tiene que ser una cocina que lo hemos valido para el terráneo, que para el arturo. Toda esa, hasta la cocina, con el tipo de comillero, usualmente. Esto es la maqueta minúscula esta que hicimos, que fuimos iluminando a teleconstruir el 3D. Se iluminó. Bueno, de aquí, más o menos, es como luego esté iluminado el 3D para que se cojera el 3D. Una de las razones por las que decidimos coger 3D es porque se lanzaba la fregona. De haber sido solamente la barriña que va volando, sino que son las personas de barriñas con dibujos animados, incluso también con el 3D. Porque es algo que no pisa el suelo y que está igual al que más o menos esté explotando. Sin embargo, aquí había algo que iba pinchando el suelo, y como hay un protagonista invisible siempre en cualquier película, que es la cámara. La cámara tenía un gran movimiento porque iba bailando un poco al ritmo de la música, pues hubiera sido muy complicado pegar algo en 2D sobre ese suelo en 3D. Hubiera ser una responsabilidad esperada muchas veces. Y decidimos darle el paso, y dentro de la dificultad técnica de aquella época, hacer un objeto flexible que sí que pudiera ir pisando constantemente el suelo. Bueno, esto es la maqueta en los diferentes apartados. Bueno, esto vuelve a encajar respecto a pasar del papel a la idea. Se hizo un storyboard que se le dio ritmo, es una especie de animática, que ya empezaba a marcar un poquito cómo se va a ver. Y habiendo visto después el tratado, porque es un poco el paralismo que puede tener con este tema. ¿Qué música era esta música? Es una adaptación clásica. ¿Por eso? Es de Mozart. Es la maqueta. Bueno, se hizo previamente una... Y todavía se hace así, ¿eh? O sea, se hace una especie de pre-render en 3D, pero muy rudimentario. Y esto incluso en las películas más sofisticadas se hace. O sea, ¿qué función tenía? La cámara. O sea, esto lo que determina es cómo se va a mover la cámara y... y porta menos el actual. Ya se empezaba a marcar un poquito ese espacio, desde maqueta hasta 3D. Para animar el objeto en 3D, hicimos una animación en 2D. Como he visto, un heartbeat. Para ver la flexibilidad que va a tener el objeto. O sea, como veis, se terminen con muchos especialistas antes de llegar al punto final. Bueno, esto la verdad es que no ha visto mucha gente, ¿eh? O sea, que esto es material de trabajo de verdad. Puede tener un valor académico, ahora sí, pero esto no es una necesidad de comunicación. Amarilla, como yo. Pallerito para ti. Pallerita, tu creación.